Mami! Mami! Muévela! A lavar la vajilla! Llegame una manzana ahí! No empieces ahorita! Vas a aguantar! Oh! Sentada! Quiero una manzana! Quiero una manzana! Oh no! No me molestas! Solo un... Solo un hito pero luego te vas a lavar la vajilla! Ya! Pero mueve! Mueve chapito! Vésela! Si es solo sentada ahí! Ayúdame a hacer las fotos! Jajajajaja Pero aquí mismo vienes para ella! Jajajaja Jajajaja Mami! 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 Jajajaja Por eso yo no quise darte la manzana! Jajajaja Ya sabía que tenías mal de accidente! Ay dios mio! Me duele mami! Me duele! Me duele! Si ya no quiero andar! Ya me duele! Ahorita si ya no quiero! Mami! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Vendita! ¡No me sé bien que tiene que... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Vendita! ¡Aquí está ahí! ¡Vendita! ¡Aaah! ¡Voy a venir piensando! ¡Aaah! ¡Ya, ya! ¡Pero corre! ¡Aaah! 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 ¡Ya todo su doctorcito! ¡Pero vendrá rápido! ¡Yo voy a estar viendo! ¿Qué estará haciéndose Loli? ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Ya se fue la señor! ¡Ay! ¡Chuta! ¡Más que yo ni soy... ¡Dientista! ¡Aaah! ¡Solo soy... ¡Cinicólogo! ¡Qué ira! ¡Soy yo! ¡Es más que... ¡Hice solo práctica en un ratón! ¡Pero es mi oportunidad de aprender en la niña! ¡Sí, sí! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Yipi! ¡Madre bendita! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Lolita! ¡Madre vuelta! ¿Qué? ¡Se ha escapado! ¡Oh, no! ¡Madre dónde se fue! ¡Que es mío! ¡Más! ¡Lolita! ¡Madre bendita! ¡Madre bendita! ¡Pero dónde sería ese muchacho! ¡Socorro! ¡Lolita! 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 ¡Haz de punto! ¡Se escucha! ¡Mita! ¡Pero se ha metido! ¡¿Qué?! ¡Ay, salió rápido! ¡Madre bendita! ¡No quiero que me muera! 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 ¡Mira que se demora tanto usted! No quiero que me sacan la... ¡Arrua! ¡No se llora mucho! ¡Mueva ese rostecito! ¡Casi me escapa! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Arrua! Él tampoco es el dentista. Él es un señor que no sabe nada. Solo repara... Solo repara carros. Pero no repara... Estas luchas, ¿no? Vamos, a ver. Usted se tranquiliza. Vamos a ir bien. No le voy a perder mucho. Vamos, por favor. A ver, sienta la amastasia. Me voy a poner coronavirus. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver. ¡Madre bendita! ¡Con eso! ¡No te vas a matar! ¡Eso es lo único que yo me entiendo yo! ¡Madre bendita! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Eso es un hombre de mal! ¡Dime esto para ver acá! ¡Madre bendita! ¡Con este! ¡Ah! ¡Qué es esto ya la sola para que yo no esté sufriendo! ¡Dólitos! ¡Cómete pues! ¡Eso no le sabe nada usted! ¡Qué chulo! ¡No dice que ya sabe todo! ¡Doñito! ¡Eso es el último que me queda! ¿Qué es pues eso, doctorecín? ¡Ah! Es remedio casero. ¡Remedio casero! Donde mis abuelitos con ese me sacaban... ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Madre bendita! ¡Quietita, quita ya es un poco tranquila! ¡Ay! ay eeeh quietita, quietita el siguiente esta enrique señor a ver a mi ese 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 no esta amarrando si ahi esta bonita tranquila, tranquila ahi esta doña vicky madre esta gana jalando con todo ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no! ¿Ah? ¿Está este diosito? ¡No! ¡Está de hecho ruido! ¡Oh, no! ¡Virgen Santis! ¡Nunca me ha salido un diente así, ni ese ratón lo tenía así! ¡Cuidado! ¡Jale, doctorcito! ¡Madre bendita! ¡Que no mismo hay fuerza! ¡Oh, no! ¡Virgen Santis! ¡Pesimito! ¡Está de hecho duro! ¡Nunca me ha salido así! ¡No así, dios mía! ¡No, no! ¡Madre bendita! ¡Ya no mismo! ¡No, no! ¡No mismo avanzo! ¡Madre bendita! ¡Nunca me ha salido así tan duro! ¡Sudando todavía! ¡Ve, cómo va a sufrir! ¡No, no! ¡Qué es, Pesimito! ¡Pesimita! ¡Pesimita! ¡Voy a traer un caballo más así! ¡Eso huecito si quiero! ¡Ya me ayuda! ¡No, no! ¡No mismo avanzo! ¡Ay, a ver! ¡Pesimita terminar! ¡Ya empezó! ¡Pesqué voy a dejar ahí! ¡Madre bendita! ¡Ahora sí! ¡Ya tranquilita! ¡Tranquilita! ¡Ya me quiero ahí! ¡Ya! ¡Quietita! ¡Mis quietitos! ¡Ya pronto! ¡Pesimita! ¡Pesimita! ¡El caballo se lo ha saltando! ¡No sé de dónde tiré! ¡Eso viejo! ¡Sí tiene fuerza vecino! ¡Madre bendita! ¡Ven! ¡Mi perro me he notado! ¡Qué hacen! ¡No! ¡Sí tiene fuerza vecino! ¡Vecinita! ¡Ay abaremos acá atracito! ¡Ven aquí! ¡¿Cómo no tienen fuerza?! ¡Sí tiene. ¡Tú ves! ¡Mira el buenavango vecino! ¡Aquí amaremos así! ¡Dos perdidos! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ven si caballo de mierda iría! ¿Y ahora? Dios mío, no, no, así no le va a pagar nada mejor. ¿Cómo va? Es que vamos a darle la luna. Luna. Si es quien me fue, esa vecina. Esa vez cuando yo vine a verle a la Daniela, ese me tumbó de noche. No, recién yo le abro. Madre bendita. ¿Qué hacemos? No tenemos en este miedo. Ya, ya, cualquier cosa, porque si mire, ya no se aguanta. Dios mío, ¿qué? Gracias. ¿Qué ahora es? ¿Así serán los doctores? Dios mío, pero yo tengo la culpa de contactar a este doctor. Dios mío, ¿qué va a hacer, güey? ¿A qué traje yo algo? Este, este, vecino. Vecinero. Luna, Luna. ¿Qué está pasando? Chuta. Ya se fue. Yo me voy a llevar esta bien chica para una práctica que necesito. Ay, sí, sí. ¡Arula! ¿Qué? Mira, la bendita. ¿Qué está pasando aquí? ¡Arula! Gracias, Dios mío. Justo nos estamos para mi laboratorio. ¡Arula!